Es una loca, me manda a pide igual, está mientras se toca Me dice que si hoy es chico que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca, me manda a pide igual, está mientras se toca Me dice que si hoy es chico que no puede esperar Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar Es una loca Es una loca Es una loca Mi beso hoy viernes y que es tan bien Con su labia yo te llague Yo quiero que sea en la se y la llame Pa' que no podamos ver Con su beso cura to' mis males En su pecho marca mis iniciales Si me lo mueve quiero que no pare Mami ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pachillita de ojo Que puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco a ella me toca No quiero otra, no quiero otra Ya la dueña del lugar va a tumbármelo Mi papá me dice dámelo Me saco la boca un poco mártelo Sabes que ahora loco va a pasar mejor Se va con su poder, joder Y yo sé que es tuve, tuve No lo paré, mujer, mujer Creo que me enamoré, joder Yo no estoy pa' morrer, joder Y tú quieres mujer, joder Una madre, joder, joder Entre líneas lo sé Es una loca, yeah Me manda video wallets mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Me manda video wallets mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Muerte 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 Que luego de la cama lo agarré de lo que yo me pongo a respirar Mamá, que es un baby Te pongo que le adoré todo el sex Le damos el instante pa' quién es Todos los primeros se lo hago bien Yo le siento que toda esa dicha mujer Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Oh, 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 oh Si querés que te lo merece Esa es la mujer Dígate la mujer Me dice loca Esa es lo que sé si no me toca ¿Qué me pasa a buscar? ¿Qué no puede aguantar? ¿Qué lo voy a matar? Que luego de la cama lo agarré del cuello No puede respirar Esa es la mujer